Occidente conoce en términos generales el ascenso del presidente Vladimir Putin. Su nombre ha dado la vuelta al mundo en un sinfín de ocasiones, ya sea por su primera victoria por la presidencia rusa en el 2000, por su segundo mandato que arrancó en el 2012, por el gusto por los animales que presume o más recientemente por la invasión a Ucrania que inició el pasado mes de febrero. Sin embargo, poco es lo que se conoce de su círculo más cercano, su familia. De su primer matrimonio con Lyudmila Putina, de quien se divorció después de 30 años en el 2013, nacieron María Boronzova y Katerina Kikonova de 37 y 35 años respectivamente. María es una reconocida endocrinóloga pediátrica y una de las mayores expertas rusas en acondroplasia. Sostuvo una relación con el empresario holandés Horit Fasen, hijo del pintor Kasper Fasen, durante varios años hasta que tomaron la decisión de divorciarse luego de que Rusia iniciara con el ataque a Ucrania en 2014, cuando un misil ruso derribó el vuelo MH17 de Malasia Airlines. A diferencia de su hermana, Katerina ha estado más expuesta ante las cámaras gracias a su destacado desarrollo dentro de la disciplina del baile acrobático de rock and roll. Fungió como líder de Inopráctica, un instituto de investigación dedicado a apoyar y patrocinar a científicos jóvenes, financiado en parte por la empresa petrolera estatal Roseneff. Tanto María como Katerina fueron sancionadas por la Unión Europea en abril del 2022 por la invasión de Ucrania. En fechas recientes, un caso se convirtió en todo un fenómeno en las redes. La joven Luisa Rosova dio de qué hablar por su impresionante parecido físico al mandatario, que la llevó a ser señalada como la supuesta hija de Putin. Rosova, que contaba con casi 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, se vio en la necesidad de cerrar la red social luego de que iniciara la invasión a Ucrania, pues desafortunadamente su parecido generó la ira de los internautas, quienes comenzaron a enviarle cientos de comentarios de odio. Aunque todavía no hay nombres, hay quienes apuntan que Putin es padre de gemelos, producto de su relación con Alina Kavaeva, gimnasta olímpica retirada que logró alzarse con dos medallas. Lo que más llama la atención de este último romance es que tras las supuestas noticias falsas, Alina desapareció del ojo público. La vida privada de Vladimir Putin es precisamente eso, privada, por lo que al día de hoy se siguen desconociendo datos sobre su familia e hijas.